vamos haciendo una excursión acá con el hermano igor y nos estamos deleitando la naturaleza creación de dios y qué bonito todo lo creado para nosotros dios creó este mundo para que nosotros nos deleitamos y aquí tenemos el patio y aquí hay una puerta donde giran aquí hay una guía y aquí hay otra sonido sonido como banano sonido de banano sonido hay cocos en el fondo y hay sonido 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 chile 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 y ese es picante ese es natural chile ok es es mango aquí está un mango maduro ese mango es el mango rosa ¿Viste? Es un mango muy rico. Es un mango muy delicioso. Aquí hay estos verdes. Aquí hay mangos. Y aquí hay mangos. Aquí hay mangos. Aquí hay mangos. ¿Pero crees que hay mangos? Aquí hay mangos. Aquí hay gran área. Aquí hay hojas. Es tan tan solo. Es que mango. Es que hay un árbol, ¿verdad? Es como un árbol como hay många. Es tan solo. Aquí hay mangos. Aquí hay mangos. Como hay mangos, ¿verdad? Aquí hay algunos árboles. Y hay árboles. Guayava. hay guayaba esta guayaba parece como son pequeños aquí esta es un sur tuño todavía no hay no hay ningún su energía pero hay y si es hecho hoy viene a la vaca que recibe todo el mundo ¿Voyaba? 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 ¿Esta es la fruta? ¿Frutas? ¿Ok? ¿Ok? ¿De el fruta? ¿De el fruta? ¿Entiendes?